El tercer bloque de los Profetas de su Tierra Otra de las actividades, estábamos hablando de algunos proyectos que tenés ahí y lo vamos a desarrollar Otra de las actividades que vos tenés y te hemos visto en alguna pelea internacional, en alguna gala en Punta del Este de árbitro Vos sabés que, viste que yo te digo, uno mira el boxeo y no entiendo nada, pero lo disfruto y simplemente lo miro como vos mirás una película y te emocionás y de repente haces una jamaga y yo siempre me pregunté la figura del árbitro ¿Qué mira el árbitro? Más allá del golpe bajo que me parece que es la única porque viste que me decía el reglamento Hay varias cosas Pero no debe ser fácil esa situación y además estar atento a un montón de cosas porque yo no solamente los dos tipos ahí, sino el escenario que no haya yo qué sé, montón de cosas, a mí se me pasa por la cabeza una tarea re difícil y me parece que no yo por lo menos no andaría bien en eso Está dentro, tenés que estar dentro de la pelea En realidad, bueno, hoy yo arranqué me eligieron a mí, es decir, un cazatalento vino me dice, voten, seguís para árbitro no me gusta arbitrar a mí me gusta dar clases a mí pero también estoy dando clases como árbitro a árbitros nuevos que han surgido en todo el país y bueno, hoy por hoy tengo un récord de 600 peleas amateur ¡Apa! Eso es un montón y alrededor de 17 profesionales estoy en el récord book de Inglaterra y bueno, hay oportunidades pero siempre hay que trabajar en todo desde el boceador, yo enseño al principio, con humildad y siempre tratar de aprender porque por más que uno sepa siempre hay cosas que podemos aprender entonces, una de las cosas que el público ve es, uh, le está ganando el otro el rojo, el azul y el rojo le está pegando pero el azul se está cubriendo entonces, hay golpes que no valen por más que el golpe es fuerte independientemente de la fuerza del puño hay golpe porque tiene que ser el golpe nítido el golpe nítido es el punto que vale para el juez entonces, en el ring tenemos tres jueces que juzgan la pelea y el árbitro aplica todo lo que es full fuera de los golpes bajos el codazo, el break, el linch viste, son palabras en inglés traban, algún codazo sucio levantan la cabeza se pueden cortar a nivel profesional que cambia el reglamento a nivel amatriz profesional el amatriz es más explosivo son tres rounds de dos minutos y el profesional ya arranca con tres minutos el round cuatro cuando debuta seis, ocho y por un título latino por ejemplo diez rounds y mundial doce rounds y en la mujer cambia según el organismo también porque está la AMB el consejo mundial y bueno, está la FIB está la OMB hay cantidad la más importante es la del consejo que en la matriz estamos trabajando y bueno, hay un saludo que viene el presidente del consejo mundial Suleiman viene para el Conrad que en la final y le va a poner un tron de oro al mejor bolso uruguayo y bueno, hay muchas oportunidades que Uruguay está creciendo gracias al trabajo de todos porque desde un entrador por ahí en algún pueblo en alguna ciudad está dando clases hasta que llega la competencia y se notan los resultados Pablo, decime ¿hay regla uno, regla dos regla cinco así como en el fútbol o hay específicamente situaciones en el box? hay situaciones hay situaciones y hay palabras claves que se usan para aplicar también se usa el time por ejemplo como en el básquetbol para parar la pelea y dar una infracción un full restándole puntos que puede ser reiteradas veces golpes bajos reiteradas veces levantar la cabeza cuando golpea vuelve con el codo y pega con el codo hay muchas cosas que solo el árbitro las ve y el tipo que no quiere pelear el que dispara claro eso se llama trabajar en defensa lo que pasa es que es astuto esa persona puede ser más alta el mismo peso pero puede ser más alta que el rival entonces trabaja en defensa pero eso no es una infracción no, no es infracción inclusive puede ganar la pelea inclusive por el golpe nitio claro porque viste que uno se lleva por las reacciones del público que grita y de repente el periodista dice no, este tipo no quiere pelear pero por ahí se descuelga no, está estudiando porque puede estar jugado se puede haber quedado sin pierna está mal es cerrado o no es su día pero el irse estudia más al boxeador y puede conectar lo puede noquear también ¿qué grado de pulsaciones llegás a tener en un momento límite así? bueno el cardio es acelerado es muy acelerado ¿no? sí yo me imagino uno que más va a jugar al fútbol te enfrentás al arquero es lo cúlmine estás en el en el éxtasis pero acá que estás continuamente defendiendo y golpeando si el cuerpo se acostumbra viste lo que se hace en el entrenamiento es eso acostumbrar al corazón por ejemplo mirá este ¿qué te puede decir un preparador físico? no que camine que respire que levante la cabeza que camine un poquito en la bocea no porque suena la campana a sentarse entonces ¿qué es lo que hacemos? trabajamos la parte del aparato vestibular la parte del cardio ¿cómo lo hacemos? después de entrenar se acuesta el boxeador y se toman las pulsaciones cierra los ojos y queda quieto entonces el corazón se acostumbra a la situación que vamos a enfrentar todo es entrenamiento esa es parte eso es parte el mareo por ejemplo el mareo del golpe se trabaja la parte de vestibular como girando cerrando los ojos despertando abriendo los ojos y caminando en forma línea que empieza así a caminar hasta que llega un momento que el boxeador se acostumbra y camina bien entonces cuando tiene un golpe lo mismo ¿el golpe lo sentí cuando estás peleando? el golpe en el locao no el dolor ¿lo sentí o es parte de la historia? no, no el dolor es parte sí después se asume el frío sí pero hay un trabajo que se hace que es una tina con hielo y se pone el cuerpo hasta acá y ahí se cura y después y después tiene la parte que a veces nosotros pensamos que todo el mundo tiene que golpear la cabeza pero hay una parte torácica que es vulnerable y que la parte baja y claro la parte baja por ejemplo el hígado lo que tiene donde procesa el alimento viste si golpea ahí no son todos los golpes y tiene que hacerlo bien el hígado se corre ¿verdad? y levanta el diafragma y ahí te mata y no y el diafragma lo que hace es subir un poco los pulmones y ahí la respiración te corta sí no se levanta más es decir vuelve toda la normalidad después todo normal pero es un golpe que afecta es un golpe que te corta y te para porque fíjate que estás alrededor de no sé 10-15 segundos sin aire y cuando el árbitro cuenta no te da no te da no te da el golpe enocao lo que hace viste que la mandíbula independiente de la cabeza entonces al girar tenemos un sensor que van atrás de la oreja al golpear gira y mueve lo que son científicamente también está todo estudiado hay unas pestañitas que están los sotolitos que caen al golpear vibra caen y ahí te desvanece bravo bueno esto yo no es como si estuvieras en el espacio flotando entonces es largo el tema pero más o menos por arriba te lo explico después vuelve al lugar y no le pasa nada porque no afecta el corazón no afecta nada Pablo la nariz la nariz es un tema si porque es la que está expuesta a todo generalmente y bueno hay voceadores que tienen 15 de pelé no le han tocado la nariz en la mater cuando pasa profesional ya hay que operarse viste se tiene que romper un cartílago si es un cartílago que está prendido a la parte de arriba del hueso pero estéticamente no no casi que no te modifica nada hay mujeres que son campeonas mundiales no tienen la nariz rota yo he visto mujeres muy bonitas con la nariz perfecta casi todas son bonitas si y me llama la atención eso la nariz tan linda que tiene es decir no se la operan viste lo que pasa es que cuando hay un golpe yo tuve una pelea en Dolores ahí que que fue un golpe feo la nariz quedó torcida y y sangraba y sangraba cuando sana hay que parar la pelea la paré y le enderece la nariz hay que llevar al lugar en el caliente después el médico lo ve este si quieres seguir se la enderezaste claro si si quieres seguir este se tiene que operar porque si no un golpe sangra entonces eso te paga la pelea porque no podes traer sangrado te podes traer perdida de sangre es malo para el cuerpo humano o sea que el tema de la operación viene por un tema de sangrado de sangrado si hay que sacárselo y tal porque si no cualquier golpecito sangra perdiste la pelea claro si no podes competir más así que vos estás capacitado para arreglar la nariz en el momento y lo he hecho en varias oportunidades si lo he aprendido gracias al placer también este eso está bueno y eso lo aprendes en lo bueno también hay que colocar con eso los dedos este dedo es muy vulnerable pero también cuando golpean el golpe al hígado a veces baja el codo y te lo pegan sin querer y te lo pegan sin querer y te lo pegan con el puño pegan más los goceadores pegan con esta parte acá y se puede salir también o se puede correr este también no sé colocar algún hombro también hay colocado viste en el momento viste que tienes en caliente después es frío el pobre negociador el deportista se muere pero igualmente tiene que ser visto por un médico hay que hablar en la velada siempre tiene que haber un médico y bueno hay forma de colaborar con todo esto mirá vos este tipo de cosas viste que yo te digo no solo a veces pasa desapercibido en tu actividad sino en la actividad misma de que esto normalmente no se habla de esto porque se habla de la alta competencia se habla de la bolsa de dinero se habla de esto se habla de otro es grande yo estuve en la velada en el Robinson ahí que por ejemplo la bolsa eran 255 millones de personas este mirando ese día la pelea y cada persona compró la línea a 90 dólares en Indonesia en todos lados estamos hablando de pucheguitas y sacaba cuenta que 90 dólares por 255 millones y la caída de los boceadores cuando iban apostando subía la flechita o bajaba entonces ahí era el favorito pero eso es lo último y a nivel profesional a nivel mundial pero hay muchas cosas antes no, no, no por supuesto estamos lejos y nosotros bueno la idea es que te acordás que hace mucho tiempo hablábamos de que Flaivento sea a través de nuestro balneario para el conocimiento del balneario pero uno acostumbrado a mirar peleas en Estados Unidos en tiempos de verano que nuestro balneario sea el escenario natural para hablando ahí con la dirección de deporte que estuvimos conversando vamos a ver si podemos hacer un evento ahora en febrero para en la punta que es lo que pasa amateur es como te dije es este algo por medallista para competencia y bueno es económico pero lo que es profesional ya tiene su costo está de eso porque ya entramos en el último bloque de los Profetas de su Tierra estamos con Pablo Alonso compartiendo este domingo de principios de año y vamos a conversar en el próximo bloque justamente de esto Pablo que me parece muy interesante porque vamos a tener capaz la posibilidad de alguna transmisión para que llegue en forma masiva no solamente para los turistas de ahí que seguramente lo van a disfrutar ya volvemos enseguida y y y y